¡Vamos ya! ¡Venga al show! ¡La hora ya llegó! ¡Sobre mi hogar les voy a cantar una canción! ¡Muy bien! Cuando yo les diga vamos a tener una fiesta de a casa. ¿Me siguen? ¡Aquí vamos! ¡Y un, dos, tres! ¡Levanta! ¡El techo! ¡La puerta! ¡Segará! ¡Con tu cuerpo baila, sacúdelo! ¡Levanta! ¡El techo! ¡La puerta! ¡Segará! ¡Con tu cuerpo gira, muévelo! ¡Levanta! ¡El techo! ¡La puerta! ¡Segará! ¡Con tu cuerpo baila, sacúdelo! ¡Levanta! ¡El techo! ¡La puerta! ¡Segará! ¡Con tu cuerpo gira, muévelo! En mi casa me quedo yo. Una fiesta es lo mejor. Vamos a bailar y movernos libremente. ¡Sí! ¡Ya el ritmo síguelo! ¡Piso cielo, siéntelo! Y las ventanas ven cómo te mueves. Y que a ritmo bailas tú. ¡Muy bien! ¡Levanta! ¡El techo! ¡La puerta! ¡Segará! ¡Con tu cuerpo baila, sacúdelo! ¡Levanta! ¡El techo! ¡La puerta! ¡Segará! ¡Con tu cuerpo gira, muévelo! Hogar es donde vivimos con nuestras familias. Y nos sentimos seguros y cómodos. En especial en nuestra cama. ¡Hola, Jill! ¿A dónde van los dos? ¡Ah! ¡Vamos a la cama, Pony! ¡Cachorro Bubble y yo tenemos mucho sueño! ¡Aquí está! ¡Una cómoda cama! Bueno, amigo, es hora de dormir. ¡Ah, Jill! ¡Esa no es una cama! ¡Ja, ja! ¡Es un sofá! ¡Ah! ¡Puede que parezca un sofá! ¡Mira esto! ¡Oigan! ¡Hay una cama adentro! ¡Súper, ¿no? Y también es muy cómoda. ¿Verdad, chico? ¡Espera, cachorro Bubble! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Aaah! ¡Oigan, amigos! ¡Es hora de ir a la nueva casa de Skip! ¡Vamos de paseo! ¿Quieren venir con nosotros a la casa de Skip? ¡Bien! ¡Vamos! Todo está adentro, señora. Disfrute su nuevo hogar. ¡Gracias! ¡Hola, Skip! ¿Ya te mudaste? ¡Sí! Todo está adentro. Mamá, ¿puedo mostrarles mi cuarto ahora? ¡Claro, cariño! Pero no olvides que casi es hora de dormir. ¡Está bien! ¡Vengan! ¡Aquí está! ¡Mi cuarto! ¡Estas cosas no deben estar aquí! ¡Mi cuarto es todo un desastre! ¡Y ya casi es hora de dormir! ¡Tenemos que sacar estas cosas de aquí y llevarlas a donde deben estar! ¡Mudanza, Gabi! ¡Ayuda! Si te quieres mudar, tú nos puedes llamar. ¡Mudanza, Gabi! ¡Mudanza, Gabi! Solo en el camión ya listo está. ¡Mudanza, Gabi! ¡Mudanza, Gabi! A mudar el salón. Pon el piano justo ahí. El cuarto del bebé. La mecedora también. La cocina. Las ollas y el sartén. Y tu basurero lo mudamos también. ¡Mudanza, Gabi! ¡Es lo mejor! ¡A donde quieras llegan en su camión! ¡Con eso bastará! Creo que aún no hemos terminado. ¡Miren! ¡El refrigerador no debe estar aquí! Skip, casi es hora de dormir. ¡Hay que moverlo rápido! ¡Necesitamos su ayuda! El refrigerador va a la habitación donde cocinas y comes tus comidas. ¿En dónde debe ir? ¿En el baño? ¿En la cocina? ¿O en el salón? ¡En la cocina! ¡La cocina, sí! Creo que es todo. ¡Y justo a tiempo! Skip, cariño. Ya es hora de dormir. Está bien. ¿Qué opinas, cariño? ¿Te gusta tu nuevo cuarto? ¡Sí! Gracias a todos por ayudar con la mudanza. ¡De nada! ¡De nada!